Tomen y defiendan las banderas Tomamos Charlie Hemos perdido alfa C seguro Oh, carajo héroes, ayudarme Cabrones, estoy solo Me voy atrás, tío Es que sois unos cabrones Si vas a por las manos No vas a la vez, cabrón Nunca, tío Hay que coger B Y una bandera propia, tío Eso tienen que ser los que no van a por la moja Claro No es fácil hacerlo nosotros en un momento, tío De hecho la he cogido No, 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 no Déjame, déjame Déjame Golpe ya Let's go El enemigo afectado por P.E.M. El enemigo tiene arma de exo El enemigo tiene B La B, la B, la B Go ADN incoming O DNA Como coño se llame Ah, están buscando escenas La gente Tengo que coger una de los lados ahora, eh U.A.V. está en línea P.E. seguro U.A.V. enemigo en línea Voy a coger la A, pero me vienen ya Tomamos A A seguro Era mi kill No tu kill El enemigo afectado por P.E.M. Equipo y movimiento de exo Desacrederon Perdemos alfa Losing alfa Let's go Vamos a la par, eh Eh, quedamos a la par de bajas El enemigo toma B Tú, tú, tú Oye, qué rapido Mátate, tu tía, eh Lo hemos perdido, bravo No, que está invisible en la B, chaval Qué mala persona Estaba invisible en la B, ¿sabes? Esto sigue mal ¿No? No Pero está ahí, invisible el, tío Perdimos la ventaja No veo a nadie, tío Solo lo veo pasar Madre mía, chaval Qué locura, loco Madre mía, chaval Madre mía El puto invisible, tío Me juego lo que quieras Que me la valía del invisible No veo a nadie, tío Vigilota es muerto No, no veo a nadie, tío No, no, no Cállate, cállate Que yo me la saco, chaval No, no me la saco No, me ha matado también Me ha puesto nervioso Te faltaban tres o cuatro Qué mala persona, tío, eres No veas que morir, tío No podía sacártela y yo no Sería muy cruel, tío No, tío Te he callado Dios, tío Pero podemos sacársela todavía, tío Y no ni curo Uuuuuh Qué palo empezar otra vez de nuevo, eh Es que es palo empezar de nuevo Sabes, chaval El enemigo tiene bravo Está perfecto, tío Pero bueno Y encima nos ha matado un tío En una esquina, tío Qué puta rabia, tío El enemigo toma a Charlie Tiene que matar el mismo camino So bad, dude So bad Va, tío Ahora me la saco Te juro que ahora me la saco En este bando Ahora me la saco Putada, tío Estaba hecho Va, 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 va Me la saco yo también Están todas en su tejado Todos, exactamente todos Matan, tío Desde cero Uno Nuestro UAV está en línea UAV enemigo en línea Alpha, seguro Perdemos B ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo busco! Está siguiendo un tío todo el rato, ¿sabes? Por la casa y eso Y no quiero que me vea Un pen No, no, tío, no Qué asco, eh Puta rabia, tío, de muchísima rabia, tío No fue B Mira, acabo de coger, mira, coger ya Joder, que no me sube Hemos perdido A El enemigo tiene B Esconde Se ha ido para C Qué cabrón, se ha escopado Yo quiero que se vayan a C Yo quiero que se rastrarnos en la mierda Vamos A Yo estoy en A No puedo cogerla, no puedo cogerla Que llevo rastrarnos, no sé de cuánto Pero 14 o así O, o O, o A A muere, tío Alfa, seguro Nuestro UAV está en línea Siempre M&M, ellos, ¿no? Sí, sí, ellos Ahora estoy ciego de una stun Joder, no encuentro nadie ¿Qué tomaste? Hay que tomar a, tío, como sea Voy a ir a... Ya estoy llegando ¿Cuántas te quedan? No sé, tío, pero... Tengo que ir a saco, eso sí Voy a la escena La cojo, la cojo Tú vete, tú vete Tengo a, ¿eh? ¡Me lo mato! ¡Oh! Un pen para ellos Tengo que sacármela, tío Que me quedan poquísimos Ah, el invisible en B un tiro, tío ¿Cómo odio el invisible? No, no muere Marga, yo creo No No me he cargado uno del tejado, ¿eh? De arriba Me he cargado un tiro ¡Está uno en una esquina! No, tío, no me ha dado tiempo Me mataron ¡A tomar por culo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Poca de la calle, tío! ¡No me callan! Tío, que yo me cae a tres, ¿eh? Que duele mal, cabrón No, porque has gritado y me has gustado ¡Claro! ¡Verdad, tío! ¡Hater! ¡Hater no! Tío, es que nos lo hubiésemos sacado los dos Tío, hubiese subido doble AD en una partida Tiene la risa, ¿eh? Oye, iba a ser un gameplay que te cagas, tío Está bien, está bien ¿A qué a poco va acercándose? ¿Qué me está disparando, tío? Oye, había uno por aquí Y ya me encontré el culo Está bien, está bien ¡Ah, me duele el pequeño choc! ¡Ha estado muy sueg! ¡Apena que se vaya, vamos!